Noticia triste y lamentable, se ha reportado la muerte de Alfonso Iturralde, un actor mexicano conocido en el mundo de las telenovelas, sobre todo en la telenovela Marimar. ¿Qué fue lo que pasó con Alfonso Iturralde? ¿Y de qué murió? ¿Y quién era Alfonso Iturralde? Pues vamos a conocer todos los detalles. Este famoso actor reconocido por distintas personas, nació el 10 de octubre de 1946 en Mérida, Yucatán, México. Fue un actor mexicano muy conocido sobre todo por destacar en la novela Miramar. Comenzó su carrera como actor en 1980, comenzó en el mundo del cine con la película Bulesque, en la cual se dio a conocer, y posterior a ello estaría participando en una telenovela que se tituló El hogar que yo robé. Luego de su desempeño, se estuvo participando en distintas películas, distintos programas de televisión y distintas telenovelas. La telenovela más reciente que hizo fue llamada La desalmada. ¿Pero de qué murió Alfonso Iturralde? Pues se reportó la noticia de su muerte este 25 de julio de 2023. Muchos medios de comunicación afirman que no se ha revelado la noticia de su muerte, pero acaba de destacar que este famoso actor padecía de un cáncer de próstata, enfermedad por la que tuvieron que estriparle dicho órgano, ya que el tratamiento que recibió no resultó de utilidad. Y pues se estima que por esta causa fuera sido su fallecimiento. Por si no lo sabías, este famoso actor tenía 73 años de edad. Y muchas personas recordarán a este famoso actor por su desempeño en el mundo del cine y las telenovelas. Triste noticia, lamentamos esta pérdida, nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares, amigos y seguidores.